Somos compartiendo la noticia Perú. Es el único gobernador del país que asegura amasó toda su fortuna gracias a los tragamonedas. Oscorp es el nombre que se repite en todas las salas de estos casinos. En las máquinas, en las sillas, en los muebles, en las paredes. Oscorp es la corporación que agrupa a varios casinos de Lima Cercado y Lima Norte. Significa Oscorima Corporación. Todos estos grandes casinos fueron, en algún momento, fundados, gerenciados y administrados por el hoy denominado Huayqui de la Patria, el actual gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima Núñez. Hecho y no palabras. Este es el documento de registros públicos donde escribe el primer casino de lo que luego se convirtió en un imperio empresarial del azar, aunque dice que no fue por suerte. Es como un golpe de suerte que él tiene y a partir de eso construye toda una fortuna que, bueno, ha sabido compartir bien con sus allegados. Dedicado aquí al tema de inversiones, tragamonedas, casinos... Siempre al tema de los juegos de azar, ¿no? A tragamonedas y a casinos. Oscorima inscribe en escritura pública a la empresa Diversiones y Salones Musicales S.A., con fecha 25 de julio de 1997. ¿Quiénes la conforman? Wilfredo Scorima Núñez, el empresario Ayacuchano, lo hace con 90 acciones, mientras que sus socios, Rolando Solier Prado y Marcelino Inostroza Palomino, lo hacen con 5 acciones cada uno. El objetivo de esta aventura empresarial era dedicarse a los restaurantes, salones de baile, bingo, discotecas y explotación de máquinas recreativas. Para el entonces desconocido Wilfredo Oscorima, a sus 36 años, el mundo de los casinos empezaba a girar. Inmediatamente Oscorima dobla y hasta quintuplica su apuesta empresarial. Algunos años después, el hombre de negocios termina administrando empresas como Constructora Wong, GIO, Inversiones Palas, Royal Garden, San Inversiones y War Inversiones. Una fortuna que lo catapulta a la carrera política. Somos compartiendo la noticia peruana. En el de noticias en el de aquí. Me han investigado tres años, la policía, la fiscalía, por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. Me han buscado, me han sacado los pantalones, ¿dónde está? No puede ser que por allí esté. No han encontrado absolutamente nada y nunca van a encontrar nada porque yo soy un hombre honesto, porque yo soy un hombre trabajador. Yo le declaro la guerra, la corrupción en Ayacucho. Aparece en el 2010 con Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, antes de ser un desconocido en Ayacucho. Trece años después de haber incursionado en el mundo de los juegos de azar y con una fortuna en crecimiento, el hombre de los casinos robó suerte en la política. En el 2010, el empresario de Cangallo realizó una campaña electoral nunca antes vista en Ayacucho. Y así se convirtió en presidente regional. Que le cae mucho dinero, seguramente del cielo, para gastar a manos llenas. ¿Para qué? Para comprar votos. A todo el mundo. Al común de las personas, sus 100 soles, 200 soles. Y en lugar de volantes, hay que obsequiar, regalar dinero. Yo tengo mi ganancia suficiente para obtener dignamente y mantener a mi familia. Por tanto, no tengo por qué recurrir a la corrupción. Estar pidiendo plata por debajo de la mesa es incómodo, regalo. El dinero no era un problema. En el 2014, Oscorima buscó por segunda vez el cargo. Esta vez ganó la elección como candidato de un movimiento regional. Su segundo periodo lo tiene con el movimiento ARA, un movimiento ya regional. Y no logra culminarlo porque es sentenciado a cinco años de prisión por colusión agravada. Por toda seguridad, les puedo decir que nuestra gestión ha sido la más transparente. Prueba de ello es que en nuestro trabajo hemos convocado a profesionales que en la campaña anterior han sido nuestros contendores, nuestros enemigos políticos. Es una muestra de transparencia. Su suerte cambió y en el 2015, Wilfredo Oscorima fue sentenciado a cinco años de cárcel por negociación incompatible, malversación de fondos y omisión de funciones. Un caso por compras irregulares en su primera gestión al frente del gobierno regional. Desde ese momento, el gobernador pasó a la clandestinidad. ¡Suscríbete al canal!